De acuerdo con la investigación del Grupo de Memoria Histórica, entre 1958 y 2012 murieron 40.787 combatientes. Entre 1999 y 2014 fueron presentadas 1.323.292 tutelas por vulneración del derecho a la salud. En Nobsa, Boyacá, el señor Juan Nepomuceno Kikazake es obligado a atender y movilizar a su hijo William, cuadrapléjico desde el año 2000. Comeba EPS le fue retirando las ayudas técnicas y el servicio de enfermería paulatinamente. En octubre de 2015, Comeba suspendió definitivamente sus servicios. Paz se escribe con S de salud y vida digna. Coloquio, lucha por los derechos a la salud y a la paz hoy. Una mirada desde las víctimas. Diciembre 7 de 2016, 9 de la mañana, Universidad Santo Tomás, sede Doctor Angélico. Carrera novena, número 7290, Bogotá, Distrito Capital.